Hola hola peloncitos y peloncitas siempre jodidos pero contentos pero no contentos de estar jodidos Ahorita son apenas las 6 de la mañana, 7 más o menos de sonido No te mejoras pues Son 7 y 9 exactos de la mañana Ya diríamos que no me puedo los números romanos Ah vaya pues Ahora vamos, seguimos acá en el Hotel Alicante Así que vamos a ver la gran cita que tienen de animales rescatados Contale lo que nos pasó anoche ¿Qué nos pasó? Nos le echamos llave a la puerta Ah dormimos sin echarle llave a la puerta Que la hija estaba como aquí el volado como pelado Y nos agarra ahí como dos macones Ay que rico dije ahí Ah yo pues Yo no sé donde están los animalitos aquí Vamos a ir a buscar Bueno aquí va el primero de Azulva pero Donde es Lo que se quedan aquí Más que hay cámaras Bueno peloncitos ahorita vamos a ver las aves A ver que tal Se pueden agarrar dice Sí les vamos a poner tres guatamares Tres guatamares Tres guatamares Tres guatamares Alucina 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 ¿Tienen nombre? Sí ¿Cómo se llaman? Se ven a cabeza Se llama Luis Estaba aquí Sofía Y Serafín Serafín Deberían de conseguirse un monito Y ponganle llans Si hay monito La grande La talilla El bichito Paco y William Levy William Levy ¿Cómo la hagan muchachas? Mira ahí Miren Jansi Ah ahí está la Jansi Está venga ya Mira No me voy a preparar que era una monita Cuidadito Una monita No le he puesto nombre Algunas ¿Cómo se la canta con Pancho No me voy a llamar Jansi Jansi Pancho Le tiende con Pancho Ah y aquí que tienen Ah santuario de aves Acá El perjumito y la Y la Perjumito y la Shakira Shakira Ah hoy toman el dedo Está ahí puesta Para ver Pues Así Digo usted Estamos entrando Al santuario de animales Apartándome yo Ah sí Pasándome yo Voy a echar el agua Para que les quede bonita la fuente Ah vaya Ya ven Ah No lo van a agarrar así No ya voy No metas No hace nada No Ya vamos a correr Voy a Que pesadita cosa Guacamaya verde Esa Ay mira Qué bonita Qué bonita Qué bonita Allá tienen más Ve Ella está bien Viejita Mira esa Fiorela Ahí vendiendo Nombres Este Jansi Se llama Jansi Ay Mira la Jansi Está bien Viejita Sí Uno igual Que vos Vamos a ver Esa ¿Qué es Ajá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, está ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cállate ¿Cómo estamos? Aquí está la Fernanda ¿Cómo se llama Fernanda? Fernanda, Rigby y Catalina La que está afuera No mire la verdad Que está bien Viejita Sí Sí Esa está bien Viejita ¿Cómo se llama esta? Los lobos, lindas. Linda. Y la bota que anda con esta, la bota se llama Jance. Por ahí anda. Ese que está ahí, Efe. ¿Y usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llaman los monitos, tío? Brandon, está linda. Ah, Brandon, ¿qué es entonces? William Levy. Ah, William Levy. Miren, no hace nada, si lo agarramos. No, si ya le puedes subir unas. Pero son tranquilas. Si, hombre, más de arruina. Ah, ¿qué es la Jance? La cabecita amarilla. Jance. Dígale Jance, a ver. ¿Esta llega? No es brava. No. Esta es la linda. Cuarto aulias, eh. Vámonos, una señora Serafín también. ¿Y qué es Serafín? Un guacamayo. Ah. Miren. Ya me iba a caer ahí. Ah, aquí está en la frente. ¡Ahh! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Foto, foto, foto! ¡Mira! ¡Mira bien calor! ¡Wow! ¡Mira allí así de calor frío tiene! ¡Mira bien! Espera poco pero... ¡Es que me arruin! ¡Mira la cara se me dio la cabecita mejor! así voto fotos te voy a tomar una aquí no está la camarita que estamos a todos y el otro Deja de estarme cedeando Deja de estarme cedeando Deja de estarme cedeando No estoy diciendo Ya te dije Deja de estarme cedeando Deja de estarme cedeando Que ellos son bien amigos Me voy a traer otra No, no, no No, 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 no Me voy a traer otra Me traer Miren la foto ahorita Me voy a traer otra Me voy a traer otra Me voy a traer la sopía Y te cagamos Me voy a traer la sopía y ya no No, el adorno para que le coje la foto Oye usted va A pie no le pongo la sopía No, ya no me va a dar nervio No, es que no hace nada Es caruña O sea, después me te voy a traer Le vas a traer la sopía 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 No me va a dar miedo No hombre No me va a dar miedo 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 Tienen espacio para andar ahí Si, tienen espacio Espero que lo pasen a la entrada Porque no Alegamos de los dos No, ahorita vamos a ir a ver a Dayanzi El monito Estos son? Peligüey y Doris Ah, Peligüey y que? Golpe Dorpes Alfredo se llama Alfredo Mmmmm De verdad que si le meten las uñas a uno Uy, de verdad que está acá Uy, de verdad que está acá La Heidi y Pedro La Heidi y Pedro Ah, ya si, ya si Ay mira eso ¿Cómo es la canción de Heidi? Olen las huevas de cerca Ay que bonito Peñita ven Más Pedrito aquí venga Venga a ver a Caipota Venga a ver a la Junta Pedrito Venga a ver a la Junta Pedrito Venga a ver a la Junta Pedrito Oye Pedrito Miren no le da cosas que le estén dando comida a Pedrito A la escamosa Allá va la otra Venga a ser Heidi Venga a ser Heidi Venga a ser Heidi Heidi ¿Cuántas veces tiene esa? Esa tiene casi como unos 10 meses Esa es chiquita Así van a ver el puerto de ella Ay bien bonita Esto va a ser bonita la raza Si bien bonita bien chiquitita Llorazón te agarraba Llorazón te agarraba Llorazón te agarraba El perfume Vamos a ver a ver ¿Quién es el perfume? El perfume El perfume Lo que está haciendo con ella Ah de la blanda Si falta Rato le hace Ellas están muy calientes Bien bonito Viven así feliz Igual que este Es el regiero de todas ¿Cuál es Alfredo? Es el grandote que se ve. Es el grandote que se pasa relajado. ¿Alfredo? Alfredo. Ese. 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 Ese es una vida inolvidable. Vida inolvidable. Vida inolvidable. Dice tu tabla de un tres ya. Si son un montón de conejitos. Vamos a enfocarlo aquí que dice que es Tepescuintl. Se parece a la Yancy ese. Uy que feo de otro. Quiero ver. Uy que feo de otro. Uy que feo de otro. Es de octubre. Se hace mensajera. Baila como se quieran. Baila a veces se mueve con el otro. Tiene un movimiento de cabero. Mueve la cabera Shakira. Las dos Shakira. Mueve la cabera Shakira. Mueve la cabera Shakira. Mueve la cabera Shakira. Esta es Shakira. Que era el perfumito. No estaba en mi teléfono para tomar el video. Lo dejé en el otro. Solo se lo toque. Uy está ahogando. ¿Ya lo tomó? Sí. Chula quedan las botas. Sí quedan bonitas. Con unas dos Shakiras ahí. Con unas dos Shakiras. No es que es Shakira y Karol G. Shakira y Karol G. Ay, Maribolita esta sin cara triste. Sí si está embarazada. Está cargada. No es de piqueo. No es de piqueo. No. No es de piqueo. No es de piqueo. No. No ya venía. Sí. Ya venía. Sí, sí, sí. Entonces ¿De quién será? de Chabelito, de carmel quiere entrar con un pergúntico pero a veces no tiene un puente que a veces quiere montar por más chiquito no lo mueve no hombre, no es el puente no es el puente al lado de la cajita ay Dios es más grande usted que el pergúntico es más grande usted que el pergúntico no, no, no no quiere no quiere no quiere como que algo que le estoy dando perfumito es una carizadita, su perfumito perfumito pero no huele a perfume que relaje voy a tomarle foto ah ya que estén juntos los dos miren bien como están besando ay de verdad mírame ay cuánta ternura le está consagrando porque le dejo a Piqué dice ay oílo miren una pregunta una pregunta para los amigos que quieren venir aquí o que quieren visitar cuál es su nombre para que puedan preguntar por usted no me enseñale lo digo no diga ah bueno pregunte por don Arsenio Cuella ajá y le presento a la Dilcia que aquí está es una cullita antes de la gana me llama Dilcia ay Dios y allá y allá dejamos en el aviario en a la Yense ah allá están los monitos están los monitos no la Yense Yense vamos a ver vamos a ver a la Yense bueno como ustedes saben vamos a ir a ver a don Arsenio don Arsenio usted es de aquí cerca no de aquí cerca es verdad y quizás por el lado le ha agarrado picasombo es que miraba a rascar de todo eso aprieta los dedos ah es que como en familia ya están en familia se pone nervioso como está en familia ahorita en familia ahorita está en confianza mi amor como le dijo mi amor entiendo él está allá mire por eso es Arsenio usted la jugada que yo me está dando la mano la jugada que yo desde la morir de verdad ay pobrecito mira vamos para mejor aquí se ven más bonitos que en el zoológico es que aquí están hechos con amor ajá se les hace todo con amor aquí yo veo que a usted le hacen caso besito tiene tiempo de trabajar aquí más de seis años al irse usted lo van a sentir los animalitos y el otro como se llama no como se llama el otro como se llama talía ay vos no es por nada pero me parece a techo como había mechado techo ves el hombre raro sí, sí te dice esta la puede acariciar también a la carolina a la carolina salud salud yansi salud yansi salud yansi la cabecita que no a la mano pues de la cabecita que no le gusta pero si son bien amigables todito los animalitos yo a ver a William Levy aquí arriba ah es el otro que está allá y este chiquitito ale alejandro gran tortugón esta es la mella verdad si la mella y la mella y que es eso rayado rojo usted que le ha puesto la lechuga la lechuga y la molacha ah encima ya voy a ver la pesa de plumas que se también pesa de plumas jajaja como se alegra cuando ve la chica que se llama es varón miren miren cuando ve la chica se alegra todo ay mira ve que se alegra ve va chico le vamos a dejar esta hipoca ahí jajaja y es que hace a mi madre ve como está con caína chico paco no a la cabeza viejo quíven esto chico chico fuente quíven chico un chico ese son patitos el keo del ki pero no es el medio ambiente ¿pero qué es biases Ah ese que es? Un mono capuchino Ah ese me recordó de la película de anaconda que sale Bien sale Mira Alicia como te gusta el nuevo lado Te gusta el melón Te gusta la dilcia el melón Así esta la dilcia y esta su pluma ¿Verdad? ¿Gallinas de pelo son estas? No, son gallinas bramas, se llaman matillas Ah, matillas ¿Esta es gallina? ¿Y esto tal es buen nombre? Sí, mira ahí esta Jorge Negrete Y en la tacha vamos por aquí Jorge Negrete, mi tío Y ahí esta miren El peso pluma ¿Esta es el peso pluma? Ah y la otra es la amarilla ¿Cuál es el peso pluma? Ese, ese que esta ahí, no le ves el corte de pelo Mira ves, peso pluma Ah este es peso pluma ¿Ese? No, yo le pego a este, ese debe ser como el pelo de... Y dígame la de la gallina Vamos a estar ahí Ah, hasta el fondo esta Dilcia, Dilcia Dilcia vayamos por acá, Dilcia Dilcia, venga nomás Vamos a ir a ver a don Arsenio No le olvides el nombre No le olvides el físico, hola No es que venga, no le olvides No, nos vamos a olvidar Oita la risa Es que relaja Es que relaja Es que es mejor que sea de ambiente Pero si no ahorita no ha trabado confianza No por que no haber agarrado ¿Crees? Para todo tu amiga Mira y esas otras que tiene ahí Allí van a tener los monos padianes en el nuevo Y luego Vamos a ir a ver a la Roxana y a todos Esos son los Esos son los gansos También hay canadiense Ah, estas son otras tortugas Tortugas de su parte Hoy si me llevo una labor No quisiera que de afuera Que sigan viendo Ya voy a ir a hacer la limpieza Los animalitos Ah, pues nos da mucho gusto don Arsenio Y nos vemos otro día hoy Se acuerda que otros animalitos que traigan Yancy se le va a poner Sin bromas Y las loritas que hay ahí Yancy, sin bromas La Vilcia también A la que esta ya con Con Serafín No hombre, esa no me esta muy ya sin Toma de asustar la otra Vamos a poner a la que esta con Con Chayanne Ah, Chayanne Esa que esta viejita Cuantos años tenemos? Tiene como unos 60 años 60 años Si, si le dan 75 años Ah, tanto tiempo Es que ya dije que esta toda teniente Pero si le agarra ya Ah vaya pues don Arsenio Cuando traigan un bonito ya sabe como le va a poner va Arsenio No hombre Adiós Ya vamos a regresar Va excelente Bien no se si se va a regresar No voy a poner a asustarme No 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 Es relajo Es relajo Como era su nombre? Ya me olvido La Polio o en la parte No, no Arnopolio Vamos a entrar a la iglesia Se puede entrar No 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 Tienes gracias muchachos les dejo felices arcemio era su nombre